El domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Esa locura que siento por vos, no se compara con nada Vale, son piedras que vengo a letar, y yo me gozo mi vida Son la alegría de mi corazón, pero van a leer la sentida Yo, campeón, te vengo a ver, y no me importa más nada Vamos, vamos, divierte, no le falle esa cuchara Solo lo mismo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Esa locura que siento por vos, no se compara con nada Vale, son piedras que vengo a letar, y yo me gozo mi vida Son la alegría de mi corazón, pero van a leer la sentida Yo, campeón, te vengo a ver, y no me importa más nada Vamos, vamos, divierte, no le falle esa cuchara El chisano es, chisano es, el paraboja que nos guida por tres Dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón Yo vengo por la camiseta Vamos, divierte, no le falle esa cuchara Dale, campeón, dale, campeón Dale, campeón, dale, campeón Chigliani, chigliani, chigliani Chigliani, 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 chigliani Chigliani, 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 ch